En el interior de una pensión del sistema de transporte Citrán en Guadalajara ocurrió a la una de la madrugada un fuerte incendio que afectó a cuatro unidades del transporte público además de un vehículo compacto. Bomberos relataron que todo pudo tratarse de un cortocircuito que se originó en uno de los camiones afectados. Trabajadores del mismo sistema de transporte que recién terminaban su jornada laboral y que se encontraban en el interior de la pensión fueron quienes realizaron varios llamados al 911 en donde señalaban que las llamas estaban fuera de control. Luego del primer reporte bomberos municipales acudieron al lugar que se encuentra sobre la calle Hacienda Herradura en la colonia Lomas del Río Verde. Al arribo de las primeras unidades de emergencia en tan solo unos minutos los traga humos sofocaron las llamas con ayuda de las líneas de agua. No obstante el daño ya estaba hecho pues tres camiones fueron consumidos por el fuego en su totalidad mientras que otro camión más además de un Volkswagen Jetta que estaban muy pegados a las llamas sufrieron importantes daños. Cabe destacar que gracias a la rápida acción de los operadores que se encontraban en el lugar no se escaló a mayores cifras en las afectaciones pues estos lograron alejar de las intensas llamas al mayor número posible de unidades del sistema de transporte urbano. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.